Y nos encontramos en pleno centro de Buenos Aires, dándole la bienvenida a una marca premium. Lexus llegó a la Argentina y me encuentro con el director senior, con Gustavo Salinas. Bienvenido a nuestro programa, Gustavo. Bueno, seguramente una experiencia asombrosa. Así la presentan ustedes. Se da el arribo de la marca premium de Toyota Corporation en nuestro país. Contame las expectativas que tienen y de qué se trata este arribo. Sí, la verdad que es un día muy especial para nosotros. Después de mucho tiempo cumplimos el anhelo de introducir Lexus en Argentina, que tiene que ver con una propuesta no solo de los modelos de excelencia que tiene Lexus, acercarlos a los clientes de nuestro país, sino también de poder brindar experiencias únicas, que es lo que termina de conformar, entendemos nosotros, la satisfacción de un cliente. Y en esas experiencias únicas que están muy vinculadas a valores de la cultura japonesa, pensamos va a radicar la posibilidad de que Lexus se expanda en la Argentina y realmente sea una marca exitosa, tal cual estamos convencidos va a ser. Gustavo, quiero que me marques algunos diferenciales que son muy notorios, que se vienen trabajando desde lo artesanal, desde la impronta misma de un nombre. Contame un poco cómo se estuvo desarrollando toda esta llegada de Lexus a la Argentina para que la gente entienda por qué estamos hablando de una verdadera marca premium. Bueno, Lexus como compañía japonesa que somos tiene incorporado valores y filosofía propia de la sociedad japonesa. Esos valores es parte de la propuesta que en Lexus vamos a tener en la Argentina. Mencionábamos que hay una palabra que se llama motenashi, que significa la hospitalidad entendida de anticiparnos a lo que un cliente está esperando y brindarle lo mejor de nosotros mismos, recibiéndolos en nuestra casa como si fuera su casa. Ese concepto para nosotros es esencial dentro de lo que es esta propuesta de introducción de Lexus. Porque entendemos que este perfil de público no solo requiere los vehículos de más alta calidad, sino que espera que esa experiencia sea satisfactoria en su integridad. Ese concepto de hospitalidad de motenashi lo vamos a reflejar en esta operación, la primera operación de Lexus directa, en la instalación de Takumi. Y decimos, ¿por qué se llama Takumi esta instalación que Lexus tiene acá en la Argentina? Takumi es el maestro artesanal en Japón que luego de aprender y especializarse muchísimas horas en el desarrollo de una tarea o de un bien en particular, logra brindarle lo mejor a su cliente. Y eso es lo que esperamos acá en la operación de la instalación Takumi en Argentina. que nos permita darle a los potenciales clientes y a la gente que se quiera acercarnos a conocernos lo mejor de nosotros para que pueda experimentar no solo la excelencia de los productos, sino los servicios y las propuestas de experiencia que Lexus le quiere otorgar. Contame algunos detalles breves para poder visualizar bien, sin ir en detalle de todos los modelos que van a ingresar, cuáles son esos diferenciales que vos me marcás cuando hablás de lo artesanal, de esta producción artesanal que ustedes quieren darle. Bueno, hoy mencionábamos el Lexus LS que es el vehículo insignia de la marca, tiene detalles en su interior de artesanías talladas en cristal de un cristal japonés que se denomina Kiriko y veíamos qué tiempo y dedicación los ingenieros le han desarrollado para poder de alguna manera contar con ese tipo de material dentro del equipamiento del auto. O también hacía mención a lo que fue el ingeniero en iluminación que tenía la responsabilidad de la apertura y cierre de las manijas de las puertas de los vehículos y que en su concepto era darle la bienvenida al cliente cuando ingresara a un vehículo Lexus y el tiempo que había dedicado para poder lograr que la transición de la luz en la manija de la puerta y la sensación al abrir la puerta fuera similar a lo que es la apertura de una hoja de arroz en una típica casa japonesa. Bueno, esos son detalles que se han puesto en este concepto de artesanía que por ahí en lo visible inicialmente uno no lo logra percibir pero que sí se vivencian a partir de poder disfrutarlo utilizando el vehículo día a día. Gustavo, en este momento nos apremian los tiempos pero no quiero despedirte sin que me digas la presentación de los tres modelos de los 14 que tienen programados seguramente a lo largo del tiempo poder presentar en nuestro país que me hable de estos tres modelos en particular. Hoy estamos presentando tres modelos en la Argentina la NX300 con dos versiones de equipamiento Luxury y F-Sport dependiendo por supuesto el perfil del público y en ambos casos también con opción de un motor convencional nastero o un motor híbrido. Por otro lado estamos presentando la línea GS de los sedanes grandes que cuenta también con la opción de motor nastero o motor híbrido y también con la opción de la versión Luxury o lo que es F-Sport. Y por último la línea LS que es la línea insignia de Lexus el primer modelo que se fabricó a nivel mundial en el año 1989 que en ambos casos viene con motorización híbrida pero tenemos también lo que es la más alta gama en la clase ejecutiva y por otro lado la línea Sport. Como ves la línea Sport está en todos los modelos de Lexus buscando también darle una conexión emocional a nuestros modelos y por último todos los modelos Lexus cuentan como vos recién te mencionaba con motorización híbrida para que la tecnología híbrida pueda ser disfrutada por todos los clientes. Y me encuentro desde el lanzamiento de la presentación de Lexus en Argentina y me encuentro con el gerente general Helmut Solé que es el representante de la marca en todo Latinoamérica. Bienvenido a nuestro programa Helmut. Contanos un poco de qué se trata esta iniciativa de traer ahora a la Argentina esta marca Premium. La verdad es que traer la marca Lexus acá a la Argentina ya es una serie de factores dentro de ellos obviamente ver lo que es el gusto del consumidor argentino ver lo que es la situación a nivel del servicio que se puede dar y obviamente ver lo que es nuestra organización acá que esté listo ya para brindar lo que es la experiencia de Lexus. Y todo eso pues ya una vez visto y evaluado que duramos años en ese proceso llegamos y decimos ok, ya la Argentina está lista para tener Lexus acá. Y con eso estamos empezando ahora el final de 2018 con tres productos y este siendo quizá el insignia que tenemos nosotros que va a ser el producto de volumen de la marca. Contame un poco cómo fue esa estrategia esa presentación de asociación de marca que ustedes traen con algo tan Premium como Lexus acá en Argentina. Realmente el consumidor de productos de masivos son muy diferentes al cliente de un producto de lujo como lo que tenemos acá. Aquí lo que realmente tratamos de focalizarnos mucho es en la experiencia que le podemos dar a la gente. Entonces el cliente que está viendo un Lexus no está solo pensando en un Lexus está pensando en que con ese dinero puede estar haciendo un viaje a alguna parte del mundo puede estar comprándose alguna joya o puede estar comprando algún tipo de real estate o algún tipo de bien activo. En ese sentido los clientes siempre lo que buscan son experiencias y por eso lo que buscamos es que el producto y el servicio que nosotros demos sea una de las mejores experiencias que puede vivir por lo menos en el mundo de automotriz si no es en el mundo de lujo. Voy a cometer una infidencia le voy a comentar a la gente algo que charlamos fuera de cámara que tiene que ver un poco con la mirada que tienen ustedes sobre este tipo de producciones ¿es verdad que a la persona que interviene en lo que tiene que ver con las terminaciones le toman un examen que con la mano menos hábil tiene que resolver una problemática determinada en un tiempo no superior a los 90 segundos para poder estar capacitado para poder trabajar sobre un Lexus? Eso es y más que capacitado es decir está preparado para hacerlo hoy entonces en el caso la gente que hace las costuras en todos los asientos Lexus nuestros con su mano no dominante en mi caso yo soy zurdo entonces con la mano derecha yo toda la mañana si trabajaré en costura yo tengo que poder formar la cara de un gato con un pedazo de papel esa es una técnica que se llama origami en Japón lo tengo que poder hacer en 90 segundos o menos si soy incapaz de hacerlo hoy aunque tenga 20 años de experiencia yo no voy a la línea ese día yo voy al área de capacitación y me van practicando con las destrezas y eso es una de las tantas porque tenemos por ejemplo los que están trabajando con el armado de motor o armado de piezas tienen que ser capaces de poder sacar tuercas y tornillos de una bolsa que no pueden ver adentro sacar exactamente el que necesitan sin verlos o sea a puro tacto y la gente que está viendo la calidad de pintura les dan una tabla con 20 muestras de pintura en 4 filas en 40 segundos tienen que ser capaces de ponerlos en orden pero con una diferencia de tonalidad casi imperceptible al ojo humano porque no son robots si no son computadoras si no son equipos que están asegurando la calidad el robot y todo eso es bueno para replicar pero el robot no es bueno en mejorar el robot hace lo que usted le dice el ser humano es el que brinda la excelencia y por eso usted no tiene un artista que hace la monalisa o que hace el techo de la capilla cistina y todo eso nunca puede ser un robot porque le falta el corazón y le falta el alma ahí es donde el Takumi o el experto artesano nuestro toma esa capacitación y lo vuelve ya un arte que pocos pueden tener en el mundo no me puedo escapar a preguntarte cómo va a ser el servicio de postventa cómo lo tienen pensado si lo tienen pensado acá mismo en donde nos encontramos ahora que es el lanzamiento de la marca contame un poco eso y las expectativas de crecimiento que tienen ustedes también en cuanto a lo que es justamente la venta y el servicio de atención claro y aquí creo que es tal vez de las preguntas más importantes porque yo siempre digo la venta del vehículo cuando yo lo compro es el alunemiel ahí es donde te casas todo es muy lindo y demás cuando llegamos a la parte postventa ese es el matrimonio día a día que puede ser o muy lindo o muy complicado y nosotros lo que tenemos que ver es no solo hacerlo lindo sino hacerlo tan lindo que el Lexus sea la marca preferida suya no automotriz sino la marca preferida que usted pueda tener entonces a nivel de postventa nosotros esta es nuestra tienda insignia entonces aquí nosotros estaremos haciendo todo lo que es el trabajo para gente que está aquí en capital sin embargo sabemos que Argentina es un país muy grande y sabemos que gente de Rosario Córdoba Mendoza y otras áreas importantes poblacionales no van a traer sus vehículos a esta capital por eso nosotros ya hemos trabajado con nuestra red de Toyota para ir preparando partes de nuestros locales locales selectos para que puedan brindar una experiencia Lexus a los clientes que lo llevan a servicio eso hasta incluye que nosotros le tengamos un vehículo de préstamo Lexus cuando usted lleve su vehículo a darle servicio a un local de Lexus a Ew colder a un H a un local de Conf transistor a un local de Lexus a un local de Lexus a un cuando o a him aus a un local de Lexus Gracias.